El pasado terremoto del 16 de abril también azotó a los habitantes del sector de la Crespa del Cantón Flavio Alfaro de Manaví. Muy contenta y muy agradecida porque ha venido el señor presidente a apoyarnos, que no nos ha abandonado, pero sí le pedimos encarecidamente que nos siga apoyando. Yo soy una perjudicada de Claro, mi casa se destruyó por el cerramiento de Claro, he perdido todo. Y sí le pediría que por favor las antenas fueran movidas de ahí. Bueno, primeramente dando gracias a Dios, estamos con vida todos. Tuvimos lo que tuvimos, con el sismo que hubo, el terremoto, gracias a Dios salimos con vida. Y todos estamos afectados aquí en la comunidad de la Crespa. Uy, sinceramente fue un movimiento muy fuerte. Sinceramente toda la gente mira estos escombros, todas esas casas caídas. Sinceramente para nosotros es una historia tener a nuestro presidente acá y por primera vez sentir ese movimiento. Me siento bien y agradecido porque ha venido aquí a ver cómo estamos en esta situación, cómo lo hemos pasado y agradecido por estar aquí, dándose cuenta de lo que pasó, la escuela, la capilla, la iglesia, cómo se han dañado por aquí estas casas. Muy perfectamente, gracias a Dios que por primera vez se ha hecho presente el presidente Rafael Correa, ya que en estos momentos estamos pues en este desastre que hemos tenido en nuestra comunidad. Aquí el presidente del Ecuador, Rafael Correa, recorrió las zonas afectadas y sus habitantes indicaron que esto es algo histórico, ya que por primera vez un presidente visita este lugar. Y es una comunidad que el presidente, por primer año un presidente ha venido a nuestra comunidad, lo sentimos tan orgullosos y que no los tiene abandonados y sí los va a ayudar y a proteger a nuestra comunidad y queremos que la Crespa siga adelante. Hoy día, bueno, muy bien porque gracias a Dios nunca nadie nos había visitado ningún presidente y esta vez pues es el primer presidente que nos viene a visitar, gracias a Dios. Muy bien porque digamos que es el primer presidente que nos visite la segunda vez que va pasando por aquí a visitarnos. Y de verdad que necesitamos mucho la presencia. Ellos también agradecieron al jefe de Estado y al segundo mandatario por la ayuda que vienen recibiendo. Felicitamos al presidente por estar hoy día aquí y al vicepresidente porque ha ayudado mucho, en especial a los niños especiales porque yo también tengo una niña especial. Señor vicepresidente, también muy agradecida, contenta que nos haya tomado en cuenta, somos felices que este pueblito nos hayan tomado en cuenta y que sí, que nos sigan apoyando, que vean y que hagan un seguimiento realmente las personas que realmente se perjudicaron. Por primera vez lo sentimos orgullosos, sinceramente, por tener a nuestro presidente aquí en esta comunidad de la Crespa. Desde el Cantón, Flavio El Faro, provincia de Manaví, Informe Ciudadano, La Patria Grande.